¡Suscríbete! Como recontra repetida, no, no he sido Estoy repetida, pero no tanto No he sido nunca candidata a nada Y no he sido diputada ni senadora Esta es la primera elección ¿Y qué tal? Las campañas son muy jodidas Las campañas son intensas, porque además el distrito es demasiado grande Con realidades muy diversas O sea, estar en el Pinar En San Joaquín Versus, no sé, andar en la granja En San Gregorio Providencia, Santiago, no tienen nada que ver Nada que ver Estaba en todos esos lugares toda la semana Cuidándome mucho y cuidándolos a los otros Que reciben el mensaje Por el tema de la pandemia Pero también tratando de hacer algo en redes sociales Es muy compleja esta campaña Sí, sí, y además en pandemia como usted dice Es distinto ir a una feria ahora o tratar de conversar con alguien El cara a cara Hablar y acercarse Ahora yo creo que en los lugares Definitivamente la seguridad que uno tiene En lugares más pobres o de menos ingresos Es mucho menor La gente transita en la calle No estoy diciendo que ande descuidada Pero claramente tienen menos condiciones de habitabilidad Que los lugares de mejores ingresos Clases medias como Providencia Y Ñuño, son distintas las realidades Y eso es bueno Es bueno en el sentido Que uno sirve para poder Dialogar mucho más Más distanciadamente en Providencia Pero también lo hemos intentado hacer en las zonas En las zonas más Más densas geográficamente Como San Joaquín, Macul y La Granja Que son Perfecto Sobre todo el otro día en San Joaquín Me sorprendió Porque la diferencia O lo espacio entre las casas La gente está haciendo vida común Con mascarilla Pero en contacto Bastante más estrecho El hacinamiento distinto Es muy distinto Muy distinto Eso lo sabíamos desde siempre Yo había trabajado en ese distrito No solo cuando fui ministra de la mujer Cuando instalamos el programa de violencia Prevención en violencia Y jefatura de hogar femenina Sino que la conocía porque Siendo esta vez muy joven Después de haber Todavía somos unos niños en la hora Unos niños Hacíamos el mismo espectáculo en la hora Claro En la misma sala En la misma sala común Claro, yo había conocido Macul, San Joaquín y La Granja Por trabajo territorial Ahí Político Y si bien es cierto Ha habido cambio importante Y avance Igual hay un nivel Importante también De vulnerabilidad A propósito de la pandemia Los resultados de la pandemia Sí, como usted lo recuerda Sus grandes temáticas Han sido A la mujer Los problemáticas de la mujer en Chile Laura A través del Ministerio de la Mujer Pero a través de las fundaciones Miles De las cuales usted pertenece ¿Verdad? Sí ¿Cuánto de eso va a llevar O quiere llevar a la constitución Que quede al menos Esta línea gruesa De defensa De la mujer? Yo diría que sí Esto es casi como una parte Intrínseca de mí Sería imposible Que yo mirara alguna cosa Política Sin darle la mirada De género Sería imposible Que yo no avanzara En la consagración De los derechos sexuales Y reproductivos De las personas Que es lo que Promueve la corporación Miles De la cual soy Vicepresidenta Eso es imposible Digamos Que no luchara Por la paridad Como principio Rector de la nueva Constitución Pero yo Sinceramente Estimo Que el tema De seguridad social Particularmente La lucha Por un establecimiento De política De seguridad social Concretamente Una pensión mínima Universal Equivalente El salario mínimo En la nueva constitución Aunque no quede así Expresado Pero que el Estado Asegura una pensión Mínima universal A todas las personas O la consagración Y respeto Al más alto nivel Del derecho humano Al agua Por ejemplo No podría dejar De trabajar en eso Porque en definitiva Es imposible hablar De igualdad de género Si no tenemos Igualdad de acceso A la seguridad social A la vivienda A la vivienda Digna O también Al tema Del acceso Al agua Y su elevación En el rango Constitucional Claro Ahora el tema De la interrupción Del embarazo Del aborto En su partido En la democracia cristiana Es un tema complejo Pero recuerda también Que yo fui la que Provovió dentro del partido La ley de interrupción Del embarazo En tres causales Si va a ser un tema Complejo ¿Usted considera De las discolas Dentro de la democracia cristiana? Yo como constituyente Voy a procurar Tener una Que se contemple Dentro de los derechos Fundamentales El ejercicio De los derechos Sexuales De las personas Y cuando hablamos De los derechos sexuales Estamos hablando De todos Para hombres y mujeres Lo que no queremos De nuevo Es que las mujeres No sean escuchadas Y que no sea consultada Su voz Respecto a una decisión Tan importante Cómo es adoptar medidas En materia de derechos sexuales Pero también Respecto por ejemplo El ejercicio De la interrupción Del embarazo Perfecto Estamos viendo imágenes De Argentina Y su ley reciente Hasta las 14 semanas ¿Le gustaría que Chile Tuviera una ley entonces? Yo creo que tiene que haber Una ley que regule La posibilidad De interrumpir el embarazo Hasta una cantidad De semanas Que es distinto Y particularmente Para evitar El aborto inseguro Que en Chile ocurre Las 500 mil Mujeres Que se practican Abortos anualmente Según la OMS Y que lo hacen En condiciones De precariedad De inseguridad Y particularmente De vulneración De sus derechos Yo creo que eso Tiene que ser regulado Y me parece Que al igual que avanzamos En la ley de interrupción En el embarazo En tres causales Con una campaña Que impulsó miles Cuando era dirigido Por Claudia Díez Con Beatriz Sánchez Una campaña Que hicimos conjuntamente Me parece a mí Que tenemos que avanzar También en la En la consagración De estos derechos En sentido amplio Por eso era importante Que al menos fuera paritario Esta nueva conformación Porque la sensibilidad Desde la mujer Frente a sus derechos Es muy distinta A la que puede decir Un hombre Sobre todo Lo que ha ocurrido El actuar como sujeto De derecho Estando ahí En la convención Y velando Por el ejercicio Y la consagración De los derechos De las mujeres No es prerrogativa Única de nosotros Pero me parece Que a lo menos Es legítimo Que estemos aquí Para dar nuestras Distintas visiones Yo creo que es posible Avanzar en una constitución Que al mismo tiempo Respeta el derecho A la vida La prohibición De tratos crueles Y degradantes Que también es un tema Que a propósito De la constitución No lo señala En sí mismo La tortura La protección Del que está por nacer Pero también El ejercicio De los derechos Sexuales y reproductivos En particular De las mujeres Sí, sí ¿Cómo se han destapado Abusos que Prácticamente están Bueno, muchísimos Yo estaba escuchando Recién el caso De Flor Motuda La verdad es que Yo siempre lo respeté Mucho particularmente Por el rol Que él desempeñó En la lucha Contra la dictadura Porque debo ser honesta Que cuando yo muy joven Entré a hacer una práctica En el Cernam En el Cernam Se sabía del abuso De Buddy Richard Con Rita Góngora El maltrato La agresión Era súper conocido En aquel entonces Se aprobó recién En el año 94 Una ley que consideraba La violencia intrafamiliar Como una falta Solo en el año 2005 Se aprobó la ley De maltrato habitual Que además Requiere de probanza Y tramitación Por lo tanto Cuando ella denunció Se realizaron los hechos No había una ley Realmente que la protegiera Salvo las leyes penales Y el caso De Buddy Richard Por eso muchas mujeres Nunca tomamos distancia Respecto de él Y el caso De Fermotúa ¿Qué le hizo reflexionar a usted? No, lo que pasa Es que yo siento Que hay todavía Mucha basura Indecencia ¿Cómo llamarlo? Indignidad Debajo de la alfombra Particularmente Respecto de servidores públicos Es por eso que yo Me adhiero muy fuertemente A la campaña Que ha impulsado Teresa Valdés Que fue candidata Usted sabe Que no pudo prosperar Su candidatura constituyente Por el partido Por la democracia Y que lo hemos Impulsado en otras campañas Para evitar Cero tolerancia Con candidatos A ejercer cargos públicos Que tengan algún tipo De conducta Que afecte Los derechos humanos De las mujeres Y yo creo que En esto hay que ser Muy muy agudo Me parece que Lamentablemente La ley no establece Flor Motua Está siendo investigada Por la fiscalía Pero yo creo Que en estos casos Como en otros De corrupción Debería inmediatamente Proceder a la destitución Del parlamentario Por cierto Previa a condena Yo soy una mujer de derecho Pero la destitución Y prohibición De ejercer cargos públicos De representación popular Cuando ocurren Este tipo de situaciones Déjeme destacarle Su mirada Que ha sido así De una línea Laura Incluso con gente De su partido Estuvimos Trabajamos juntos Cuando ocurrió El caso De Ricardo Rincon En ese momento Diputado De la democracia cristiana Hermano de Jimena Rincon Y usted fue Muy clara En criticar eso Lo he sido siempre Y eso También tuvo Costos internos Dentro de su partido No me importa No me importa La verdad Que lo he sido siempre Si hay hombres agresores Al interior de mi partido Al interior de cualquier espacio Particularmente Que se pagan Con recursos fiscales Pero lo mismo En la empresa privada Yo esperaría Que hubiera este mismo gesto En la empresa privada En la asociación De fútbol A mí me tocó lidiar Con Jado Cuando era presidente De la federación Jado Sergio Jado De Sergio Jado El presidente De la asociación De fútbol Recién en 2010 Cuando lo nombraron Él tenía una causa Por violencia de género A mí me parece Que en esto No podemos tener Una doble mirada En esto No involucramos A los parientes Cada uno se hace responsable Con la cuota Que le cae Pero no podemos Vulnerar el principio Totalmente En definitiva Estar en contra De cualquiera Actitud Que pueda Vulnerar Los derechos humanos De las mujeres ¿Qué le parece El triunfo De Jimena Rincon Ahora Más 60% Me parece Un triunfo Muy legítimo Yo logro Separar las cosas Yo creo Yo le he dicho A ella muchas veces Yo creo que ella Tiene que ser muy clara Respecto de la situación De su hermano Yo entiendo Que las mujeres No podemos ser juzgadas Por lo que hace Nuestro marido Nuestros hijos No corresponde Es un principio De También del feminismo Respecto Somos responsables De nuestras actuaciones Personales e individuales Ahora Ella ganó Ayer una primaria Que hasta el día de hoy Es la que tiene La más alta tasa De participación 27 mil personas Votaron En pandemia Con cuarentena Y yo considero Que eso es enormemente Valioso Yo en lo personal Además apoyé A Jimena Rincon En la elección Y la voy a apoyar Siempre En la medida Que esto sea Una propuesta Para el país En el sentido De cambiar La situación De inequidad Que hoy día Nos afecta Y que puedan haber Luce al respecto Jimena Rincon Ha tenido una trayectoria En materia De condena Y votó En contra De la ley De pesca Que maravilla Ha sido el hito De la corrupción En nuestro país En el poder político Votó en contra De la ley De pesca Estaba a favor De la devolución Del 10% Ha iniciado propuestas Importantes Con el profesor Patricio Basso En materia De cambios Al sistema Previsional Y la valoran Tanto ella Como líder Al interior De la democracia Cristiana Que luego Por cierto Con mucha fuerza Va a competir Con el resto De los candidatos De la unidad constituyente Hay varios que están ahí Lanzados al ruedo Y que ella tendrá Que competir de nuevo En una primaria A la que espero Lleguen todos los partidos Políticos Porque efectivamente Lo que queremos Y hemos promovido siempre Es una mayor participación Perfecto Ahora en temas de mujer De falta Entonces más Más clara Respecto de lo que fue Yo siempre le he pedido A ella Que respecto Del tema De su hermano Tengamos a la vista La información Que entregaron Los tribunales Yo no quiero ser Majadera A mi me tocó Conocer este caso Directamente Cuando fui jefa De gabinete De la subsecretaria De Sernam Y efectivamente Lo que hay aquí Es que efectivamente Hubo una condena A un tribunal civil Cuando la violencia De género No era una sanción No era un delito Recuerde que solamente Pasa a ser Delito de maltrato habitual En el año 2005 Cuando no era delito Y hubo aquí una condena Que en aquel entonces Se traducía A enviar al sujeto A un proceso De reeducación Esa condena No fue cumplida Yo no me voy a meter En el si tuvo O no tuvo Si el tribunal viola Eso no me interesa Hay tribunales De justicia Que son los que fallan Y en ese orden de cosas Insisto En la responsabilidad De este Exdemocrata cristiano Ricardo Rencón De hacerse cargo De la condena O apartarse De la vida política Y yo lo quiero Separar De la situación De su hermana Yo siempre le he pedido A ella y a otras líderes La máxima claridad Lo hice cuando fui Ministra de la mujer Cuando ocurrió Era un caos Que los conversamos Con la presidenta Bachelet Había casos En ese espacio También Tú lo supondrás Digamos Esto no es un tema Que viene a aparecer ahora Hombres de izquierdas De derechas De todos los sectores Yo pediría El mismo comportamiento Yo como feminista Y defensora Mujer que ha trabajado Hace más de 30 años Por los derechos De las mujeres No podría tener Otra posición Respecto al tema A usted se dio cuenta Diciendo Ministra Que el patriarcado No tiene color político No tiene color político Está presente en todos Y de manera Además Muy soterrada Hoy día Porque hoy día Efectivamente Es poco probable Que te digan No tú cállate Porque eres mujer Pero si efectivamente Hay otras formas De micromachismo Que las mujeres Hemos visibilizado El movimiento feminista Hoy día Gracias a Dios Está presente Está en la sensibilidad De las y los jóvenes Pero la verdad Que hablar esto Hace 20 años atrás Yo te lo encargo O sea Hablar esto Dentro de un gabinete Y reclamar Porque tú no fuiste considerada Porque tu opinión No era considerada importante Porque el ministerio De la mujer Tenía tres pesos Porque el último Es en la fila Era una tarea difícil De llevar a cabo Y la llevamos adelante Pese a ese lugar De importancia Claro ¿Le sorprendió Que la presidenta Bachelet Haya ungido Como su candidata A Paula Narváez? No Me parece muy correcto Ella es una militante La presidenta Bachelet Es militante socialista Nunca renegado De su militancia política De muchos años Y lo que hizo Fue un gesto De apoyar a una candidata Que además Tiene todas las cualidades Para que eso suceda A mí me parece Que la presidenta Hizo bien Está dentro De su legítimo derecho Como militante política Y será la persona El partido socialista Primero El que realizará Me imagino Las primarias Que sean necesarias Para elegir El candidato Que corresponda ¿Se están bajando ¿Se están bajando todos? ¿Se están bajando todos? ¿Lo están dejando A Narváez? No sé si será El temor De los varones De el partido socialista La verdad es que yo De los años Que conozco a Paula Narváez Somos amigas Desde hace muchos años Y siempre ha estado Y ha promovido Políticas participativas Primarias Y otras Al interior De su partido Y de toda la coalición De gobierno Por lo tanto El que no se atreva Otros varones Que no se atrevan Cuando antes Estaban tan dispuestos La verdad que me parece Muy sorprendente Yo esperaría Que hubiera primaria En todos los partidos políticos Para que Los candidatos empoderados Concurran a la primaria De junio De la unidad constituyente Y de toda la oposición A propósito de eso Anoche decía Jimena Rincón Bueno Todavía no se le conoce Ningún programa de gobierno A Paula Narváez No se conoce Realmente el país que quiere ¿No? Hasta el momento Mira Se va a producir Un efecto aquí De disputa electoral Entre las dos candidatas Me parece Me parece importante Que la ciudadanía Pueda conocer Transparentar Los programas de gobierno Generalmente Muchas veces Se hacen Se hacen estos juegos Electorales Y políticos Palabra más dura Hizo esto ¿no? Sí Yo esperaría Que Particularmente Entre candidatas Mujeres El juego Sea Muy Muy transparente A la hora de mostrar Las verdaderas Las verdaderas posiciones Respecto a los temas Pero también El respetar Los pasos previos Que tiene cada partido político Yo entiendo que el Partido Socialista Tiene fecha límite El 31 de enero Yo creo que después de eso Sería muy importante Que cada candidata Y candidato Mostrara su programa De gobierno Para que la ciudadanía De conformidad a eso Pudiera decidir correctamente Por de pronto Yo conozco el de Jimena Rincón Y creo que en ese sentido Es muy estimulante Y es un programa Que efectivamente Nos permite En concordancia Con la nueva constitución Hacer cambios importantes En Chile ¿Usted cree que existe El bacheletismo? Sí Ya Porque otra cosa Que dijo Que causó mucho Cosor De Jimena Rincón Fue eso Que el bacheletismo Prácticamente ya había pasado Que estamos en otro Chile No sé si esto se llama Bacheletismo o no Yo sigo Respetando Y admirando Profundamente A la primera mujer Presidenta de Chile Que fue mi jefa Y sigue además Teniendo un lugar Importante Importante En mi corazón Digamos Pero Yo lo único que le puedo decir Que el otro día A propósito Estaba cerca De la población La ley Juan San Joaquín Y quiero ser bien Honestamente Cuando la gente Me presentaba A lo mejor Más con máscara Para no afectar mi ego Ella es Laura Alborno La gente decía Ella es candidata Constituyente Pero sáquese la máscara Fue ministra Ah fue ministra De la primera Del primer gobierno De Michelle Bachelet Y la gente Claro Es muy querida la presidenta Pero sí Yo la presidenta La adoramos No sé qué O sea Desconocer aquello Para quien está en terreno La verdad que a mí No me parece justo Porque por lo menos Yo he tenido otra percepción Yo creo que ella sigue siendo Una mujer muy admirada Y querida en Chile Internacionalmente Para qué hablar O sea salir afuera Y hablar de Michelle Bachelet Es realmente una Es un suceso La gente la reconoce La quiere Y yo en particular Me siento muy honrada Porque la verdad que El cargo más importante Que he ejercido en mi vida Además de ser profesora De la Facultad de Derecho De la Chile Ha sido ser ministra De la mujer Del primer gobierno paritario Que encabezó Michelle Bachelet Y tuve el honor De que me eligiera Para esa función Y acompañarla Durante todo su gobierno En ese sentido Laura ¿Usted se imagina Una primaria Con Jimena Rincón Y Daniel Jado En la misma papeleta O es ciencia ficción eso hoy Como está la política hoy Y esta atomización De la oposición A ver Yo creo que Cualquier candidato A la presidencia Tiene que aclarar Primero que nada Sus problemas judiciales Entiendo que El alcalde Daniel Jado Está imputado No está imputado Y la fiscalía cerró ¿No está imputado? ¿Y cerró todo? Sí Bueno si no está imputado Y él va a ser candidato Al partido comunista Yo no veo Yo en lo personal No veo ningún problema Yo desearía Que la elección Fuera lo más amplia posible No tengo ningún problema Nunca he tenido problema Con el partido comunista No tengo ninguna tranca Tengo grandes amigos Hace poco tiempo atrás Tuve la oportunidad De pedirle un favor A la gente del partido comunista Para un tema netamente político Y siempre he tenido La mejor disposición De Lautaro Carmona De las diputadas Y de los líderes Del partido comunista No tengo ningún complejo En ese sentido No por eso me voy a teñir De comunista No voy a ser más No voy a ser chavista Yo soy democracia Cristiana Una mujer de centro Que cree en la defensa Irrestricta De los derechos humanos Es el elemento esencial De todas las personas Y la verdad Que a mí me parece Que para construir mayoría Uno tiene que buscar Espacios de diálogo De toda la oposición Lamentablemente No tuvimos lista en conjunto Yo lo único que pediría Aquí siempre Es que efectivamente Nunca haya ninguna duda En materia de prioridad Respecto de ningún nombre No debe No se puede Pero además Tenemos que ser muy exigentes En materia de prioridad De ninguna persona Que se postule En ningún cargo de elección popular Y que vaya en definitiva A pedirle el voto A los chilenos y chilenas Usted dice Yo no tengo ningún problema Con el Partido Comunista Pero en su partido Sí lo hay O sea yo diría que Me traiciona mi espontaneidad Yo diría que sí Eso es lo bueno Usted lo hace distinto Yo creo que sí Yo creo que sí hay un poco De problemas Porque en definitiva Yo creo que la democracia cristiana Pierde mucho electorado De centro Y eso está claro Los militantes Y particularmente El liderazgo nacional Que tiene la percepción Y los datos están a la vista De que la democracia cristiana Pierde electorado Cuando en definitiva Difumina su Entre comillas Identidad Esto se radica En esta afirmación Que dice que La elite Y la democracia cristiana Son de la oligarquía Las bases De la democracia cristiana Son progresistas Y el votante Demócrata cristiano Es netamente de centro Entonces tenemos esta cosa Entre administrar Las elite Que ya la hemos ido Eliminando De a poquito O sacando No quiero eliminar a nadie Pero bajando la oligarquía Porque nosotros queremos Liderazgo que sean Representativos De la ciudadanía Entonces tanta oligarquía Nos hace mal Sacando la oligarquía Y haciendo que en definitiva Bueno Fuad Chahín Con todo lo que tiene Fuad Chahín Es hijo De un De un Comerciante Estudió el liceo público Estudió en la universidad De Chile Y desde mi punto de vista Es un hijo del mérito Que a diferencia De otros presidentes Nos aparecen Designados desde el inicio Como De estos que nacieron Para ser presidentes De la república Además mezclar A ver con Mapuche Que es bien característica Es muy característica Tiene un liderazgo La verdad que Muy comprometido Y muy horizontal Yo lo valoro enormemente Por eso además De ser un amigo muy querido El amigo El dueño de la calculadora Dice nada Mira ayer Yo estaba en el partido Viendo el resultado De las primarias Y yo les fui a hablar Cualquier cosa Y él estaba detrás De todas las personas Que están trabajando En los cómputos Y él con su celular Como uno Como otro No, ahí en No sé En Sacando ganco Hay tanto Hay cuatro Yo siento A veces uno ve Presidentes de otros Partidos políticos Que andan por la estrategófera Y ellos no se meten Con dan órdenes Y yo creo Y yo creo que Él tiene Unas cualidades De horizontalidad Y de compromiso Real Con las necesidades Del país De verdad que De verdad que La gente lo conoce Poco Y se genera Una suerte Como de Estereotipos Respecto de personajes Ah, es de ser El Twitter es tremendo Todo lo que sea De ser Todo el día Es como El deporte Diario del Twitter De pegarle a todos Los demócratas Y yo lo entiendo Pero la vida real Es distinta al Twitter Y cuando hay votaciones Los resultados son distintos Y yo en lo personal Tengo mucha admiración Y veo en él Un liderazgo Futuro muy importante El de Fatshain La pregunta al final Es la que la hacemos A todos los que quieren Escribir nuestra constitución ¿Cuál es el país Finalmente ideal Que usted se imagina O al menos Cuáles son esas directrices Que usted quiere plasmar En la nueva constitución Laura? A mí me gustaría Un país donde El Estado cumpliera Un rol fundamental En la orientación De la economía Donde evitar Los abusos Evitar La ganancia ilimitada Y el lucro ilimitado De los pocos Donde hombres y mujeres Tuvieran iguales responsabilidades En lo público Y lo privado Iguales posibilidades De acceder a una vida digna Donde hombres y mujeres Se hicieran cargo De la responsabilidad De educar a sus hijos Por igual Yo creo que Gran parte De la justicia social En Chile Parte por la justicia social Hacia las mujeres Hoy día hay una sobrecarga No solamente De trabajo no remunerado Sino que de imposibilidad De acceder al empleo De brecha salarial De brecha En el ámbito del poder Que hace necesaria Esta redistribución Del poder En todo orden de cosas Particularmente Del poder De género Entre hombres y mujeres Me gustaría un país Donde no se discriminar A las personas Por ser de la diversidad sexual O por tener el pelo corto Haber nacido En una Estudio como nosotros En una escuela con números Y otra Nosotros ya lo pasamos Y nos pusimos duro Y aprendimos ¿Te fijas? Pero todavía sigue siendo Particularmente para un niño Pobre, mapuche O no sé O atacameño Muy difícil O aymara Entrar a espacio O tener una vía Plena de desarrollo Sin que opere Algún mecanismo De discriminación Durante su vida Yo creo que eso Lo puede hacer Una nueva constitución Y que tienen que redactarlo Particularmente Personas representativas De la ciudadanía También personas con capacidad Que puedan efectivamente Permitir que esta carta Nos guíe en los próximos 50, 100 años En el país Laura Burnos Muchas gracias por haber venido Y que le vaya muy bien En el Distrito 10 Anótenlo allá Distrito 10 Muchas gracias Freddy Que estén muy bien Gracias Conversaciones necesarias Desde este Living Ciudadano Que se llama Stock Disponible Por Vía X Y siempre Pero siempre Por la libre expresión Hasta la próxima Chao